Este es el detrás de cámara, de momentos que paralizaron, que estremecieron, que marcaron a la televisión argentina. Esto es Off the Record. El mundo despedía el siglo XX. Se emitía el programa de Renzis ayer y hoy. Y los televidentes del programa insultaban a su conductor, el simpático Miguel Ángel de Renzis. ¿Puedo hacer una crítica constructiva? ¿Cómo no? Me parece que da vuelta como un trompo. No sé por qué. ¿Por qué no se queda sentado un ratito? Cuando ves un chiste, es así. Gordo, tirate un pedo que los cachetes te aplauden. Yo creo que hay una cuestión que vale la pena. Chupame un huevo, pelotón. Perdón. Si el señor de Renzis aparentaba ser un tipo macanudo, ¿qué es lo que generaba esta epidemia de insultos telefónicos? ¿Qué había detrás de estos agravios? Lo que pasa es que Renzis todas las noches nos pedía que llame Genda al aire. Nos quemaba la cabeza mal y el tema es que el programa salía re tarde y no llamaba a nadie. No lo veía nadie, era un embole. Por ahí llegábamos re calientes y nos descargábamos con él, pobre, que no tenía nada que ver, pero aprovechábamos y le soltábamos arriba abajo, pobre amigo. Mezclábamos todo. En la línea de mi interior, ¿quién llama? Sí, hola, habla Franco. ¿De dónde? Santa Fe. De Santa Fe, bienvenido. Sí, muy bueno el programa, pero ante todo tengo una duda. Sí. Tengo duda de la podonga. ¿Duda? Tengo duda de la podonga. ¿Qué dijo? No, es un ordinario. ¿Una guarangada? Fue un ordinario, sí. Este tipo no para de dar hueltas, que se quede quieto, por favor. Llámalo, llámalo, llámale y dicele que se quede quieto, dale. Nacho. ¿Puedo hacer una crítica constructiva? ¿Cómo no? Me parece que da hueltas como un trompo. No, no sé por qué. ¿Por qué no se queda sentado un ratito? Un chiste es así. Gordo, tirate un pedo. Un pedo que los cachetes aplaude. A veces por ahí le hacíamos el entre, me acuerdo, y nos hacíamos que íbamos con un tema comprometido, serio, hasta que explotábamos y... Sí, pará. ¿Te acordás cuando lo llamamos por las dos líneas? Una vuelta. Hubo una cifra que así se aportó. Buen tipo, buen tipo. Nos cagamos de risa de él. Sí, buenas noches. ¿Quién es? Martín de Belgrano. Sí, Martín. Yo cambiando un poco de tema, le quería preguntar a ver qué opina sobre los jóvenes que recién se reciben y se van al exterior a buscar trabajo. Y quería saber lo que se rumorea, a ver si usted también se va. ¿Qué, yo me doy? Si se va la reputísima madre, que se va el gordo y la concha de la humana. Esa es la que yo salgo, ¿eh? Sí, llamamos los dos hoy. ¿Ya le tiramos la del gordo otra vez, Tío? No, esa nunca la tiramos. Dale, dale, hoy la tiro, vamos a llamarle. ¿Quién está? Hola, ¿tá? Sí, ¿quién es? Hola. Sí, señor. Sí, Diego. ¿Qué dice Diego? Pelatudo. No puedo, no puedo. Por casa todo bien, tranquilo. Esta hora es la línea 2, el otro voto de Dualde. ¿Por qué a Dualde? ¿A mí me abraza la 3? Sí. No sé. Qué gordo travesti. Dale, gordo, retarde. No, estoy recaliente, pinche goma con la bici. Me quiero matar. Me gusta mal. Déjame que lo llamo yo. Lo felicito y lo puteo al toque. Dame el teléfono. Bueno, quiero felicitarlo por el programa. Y que me podrías haber atendido más rápido. Por favor de la concha, tu madre. Bueno, esto es fácil. Ahora le vamos a dar el número de donde llamó este señor. El boludo nos cagó. No, se avivó. Este no es sola Susana, ni mucho menos, ¿no? No pretende tampoco serlo. Tranquilo, tranquilo. No te llamas. Estás llamando, boludo. No, se te cargó. Uf, te. No, te llamo, ¿eh? No, se te cargó. Mirá todo. Hola. Sí, es el 03564431146. No. ¿No es ese número? No. ¿Estoy hablando con Córdoba? No. Bueno, perdóneme, gracias. No, chao, gordoputa. ¿Qué es ese? Ahí está. Y bueno, la verdad nunca supo que éramos nosotros. A mí me dejó un poquito caro de conciencia. La verdad deberíamos haber blanqueado. Porque el tipo, sobre todo, era buena persona y un gran jefe. La verdad que no se lo merecía, la verdad. Esta máquina, loco, me tiene podrido. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Cualquier cosa menos café te da, ¿sí? Cualquier cosa. No sé, tiene gusto a leche. Está re caliente. Encima te cobran. ¿A qué no lo llamas? ¿Los poteo? Sí, sí, sí. Esto fue Off The Record.